El Gobierno Regional ha invertido 8 millones de euros en el Plan de Seguridad Vial de Castilla-La Mancha. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha inaugurado las obras de mejora de la seguridad vial que se han llevado a cabo en la CM410 en Pulgar, junto con el alcalde de la localidad toledana, Andrés Pina. En esta actuación se han invertido en concreto 220.000 euros. Dentro de lo que se embarca en una treintena de actuaciones que venimos realizando en un plan a favor de la seguridad vial en Castilla-La Mancha, en el que llevamos ya invertidos 8 millones de euros desde que en el 2020 pusimos en marcha este plan. La intersección que se ha mejorado se encuentra en la CM410 en el cruce con la Toledo 3420 25, que tiene una intensidad media diaria de tráfico de 1.709 vehículos y un 10% de tráfico pesado. Las obras han durado cinco meses y se han llevado a cabo, junto con dos obras de mejora de la seguridad vial en Madridejos y Carranque, que han ascendido a 800.000 euros entre las tres. Desarticulado un grupo criminal que robaba sustancias estupefacientes y dinero a otros grupos criminales. La investigación comenzó con la denuncia de dos mujeres que fueron bloqueadas por dos personas disfrazadas de policías. Estos las subieron a un furgón maniatadas, donde fueron brutalmente golpeadas. Los agentes hallaron un dispositivo GPS en una primera inspección del vehículo utilizado por las víctimas. Tras el cotejo de diversas bases de datos policiales, se logra dar con uno de los autores, sobre el que además pesaba una orden de detección europea en vigor. En la primera fase de la operación, la Guardia Civil detuvo a un hombre en Carranque. En una segunda fase, los investigadores logran identificar a los tres miembros restantes del grupo, deteniéndoles posteriormente dos en Toledo Capital y un último en Camarenilla. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura en Castilla-La Mancha para los meses de enero a julio de 2023 en el marco de la campaña Apicola 2023. En total, el Ejecutivo Autonómico va a destinar cerca de un millón de euros, 854.209 euros, en concreto, cuya finalidad será potenciar la mejora de la calidad y la comercialización de los productos apícolas, incrementando su valor añadido mediante acciones de mejora de la producción y comercialización. Para el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, estas ayudas pueden servir para seguir manteniendo la plena capacidad productiva de los apicultores de nuestra región, siendo un compromiso firme del Gobierno de Emiliano García Page, el seguir apostando por un sector fundamental para el desarrollo de nuestra biodiversidad, a la par que también supone un importante factor económico en un sector único en nuestra región, pero importantísimo para el desarrollo también de nuestros apicultores. Tal como establece la resolución, estas ayudas que fueron publicadas el pasado día 27 establecen un plazo de 15 días a contar desde el día de la publicación para hacer las oportunas solicitudes, bien a nivel particular o bien a nivel de asociación, en las que se podrán subvencionar las intervenciones referidas a servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación, análisis de productos apícolas para evitar la pérdida de abejas o la caída de la productividad, acciones para preservar o aumentar el número de colmenas existentes en la Unión Europea o también acciones destinadas a luchar contra los invasores y las enfermedades de las colmenas o también simplemente para hacer repoblación de estas. Se podrán beneficiar de las ayudas las cooperativas apícolas y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia, integradas en su mayoría por apicultores que cumplan los requisitos marcados en la convocatoria. Por su parte también podrán ser beneficiarias personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas. Don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo, será el pregonero de las ferias y fiestas de fuensalida. Así lo ha decidido el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad. Don Braulio será además nombrado hijo adoptivo de la localidad por sus vínculos familiares con la misma. Atentos fisioterapeutas en busca de empleo. Una empresa en Azutam busca fisioterapeuta con titulación de diplomatura o grado. La incorporación sería inmediata y el horario media jornada. En caso de querer ofrecerse como posible empleado, contactar con Fedeto Formación. El barrio de la estación de Yeles vivió este fin de semana los actos en honor a Santiago Apóstol. Sobre las nueve y media de la noche, de este modo, salía el santo tras la misa, en su recorrido procesional por algunas calles de la localidad, acompañado, como es habitual, por vecinos y el equipo de gobierno. Una persona ha perdido la vida en las carreteras que discurren por Castilla-La Mancha desde las 3 del pasado viernes hasta las 20 horas de este domingo, según se desprende del balance provisional de la Dirección General de Tráfico. El accidente mortal se producía este sábado en la localidad conquense de Albadalejo de Cuende, donde un hombre fallecía y dos personas más, entre ellas un menor, resultaban heridas tras una salida de vía de un turismo. El fallecido era un hombre de 51 años y los heridos una mujer de 36 que presentaba un traumatismo grave en la columna y un niño de 9 años que presentaba diversos traumatismos. Ambos eran trasladados en helicóptero al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. En Castilla-La Mancha del Marte los cielos estarán despejados con intervalos de nubes bajas en el sureste al principio del día, sin descartar alguna bruma dispersa asociada y por la tarde nubes de evolución. En la región las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, con máximas que superarán los 36 grados en amplias zonas de la mitad sur. En Ciudad Real y Toledo se pueden alcanzar los 38 grados, en Albacete los 37, en Guadalajara 36 y en Cuenca los 35 de máxima. Los vientos soplarán flojos de oeste y noroeste con intervalos moderados durante las horas centrales del día. Y nos hablábamos ahora de San Barrio Toledano de Santa María de Benquerencia para asistir a la actuación de 30 alumnas de baile español de la Academia de este barrio. Allí el baile protagonista fue sin duda las sevillanas. Bueno, vamos a bailar sevillanas porque para eso nos han enseñado, pero luego vamos a bailar pues varias clases de sevillanas, varios estilos. ¿Cuáles son los estilos? Pues bueno, estilos de sevillanas la verdad es que nada más que hay uno, pero vamos a bailar de corro, vamos a bailar de cuatro, vamos a bailar de dos y vamos a bailar en rociera. Con el salero y la gracia de las más pequeñas sobre el escenario, daba comienzo la actuación que durante meses han estado preparando las alumnas de la Escuela de Danza del Barrio de Santa María de Benquerencia. Bien, lo que pasa es que algunas son de este año y claro, la práctica se le nota, pero a otras llevan ya cuatro años. Bien, 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 bien. Muy animada, sobre todo muy animada y muy contenta. Antes de la actuación, algunas de las bailadoras no podían ocultar sus nervios, aunque otras estaban más que tranquilas. Pues nerviosa no estoy. Vamos a bailar sevillanas, estamos aprendiendo a bailarlas, a mí me gusta mucho, me entretiene y es algo muy bonito. Muy nerviosa, cariño. ¿Por qué? Porque sí, porque estoy muy nerviosa. ¿Es la primera vez que actúan? No, ya llevo cuatro años. ¿Y después de cuatro años está nerviosa? Sí, muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa. Un poquito nerviosa, sí. La verdad es que sí. Es un poquito así, pues eso, una novedad, ¿no? Y bueno, pues me emociona un poco. De cualquier manera, pusieron toda la carne en el asador para mostrar lo mejor de su arte en el escenario. Pasa la vida, tu ilusión y tu bello sueño. Pasa la vida, tu ilusión y tu bello sueño. Pasa la vida, tu elusión y tu bello sueño. Pasa la vida, tu elusión y tu bello sueño. Gracias.